Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Si no me conoces y es primera vez que estás por este canal, pues me presento. Mi nombre es Jorlin Castañeda. Hoy tenemos un tema que me encantaría que debatiéramos juntos. Voy a estar hablando de cómo se celebran los cumpleaños en Perú y tal vez comparando un poco de cómo se celebran en mi país, Venezuela. Así que te invito a que te quedes durante todo este vídeo para que intercambiemos juntos si estás de acuerdo conmigo o no acerca de cómo se celebran los cumpleaños en Perú. Y es que a pesar de que Perú y Venezuela son países latinos y exactamente de Sudamérica, pues existen varias diferencias y hoy quiero que la compartamos juntos. Para comenzar, pues nada más y nada menos, una de las cosas que me impresionó y bueno, para mí era normal, pero tal vez acá no era tan normal, era cómo cantaban el feliz cumpleaños. Sí, el feliz cumpleaños que se canta acá en Perú, pues es muy corto. Creo que el venezolano, después que todos migramos, nos damos cuenta que es uno de los cumpleaños más eternos que existe a nivel mundial. Puede durar como un minuto y medio y nosotros todavía cantando. De hecho, hasta alargamos la canción del feliz cumpleaños. Así que si tú eres peruano y has estado en algún cumpleaños de algún amigo venezolano, algún conocido venezolano, pues coméntame por acá si has escuchado el cumpleaños feliz venezolano y qué te parece si es muy largo o te parece normal. Pues la mayoría de las personas que conozco y que han presenciado nuestro feliz cumpleaños les ha parecido algo largo. De hecho, hay momentos en el que están cantando cumpleaños y están así como que ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a terminar? No lo dicen, pero se nota. Y el cumpleaños feliz peruano, pues es más corto, es más preciso. La verdad, ya yo estoy súper adaptada a cualquiera de los dos. Uno de los puntos que me parece muy, muy interesante de cuando una persona cumpleaños en Perú, ¿cómo lo celebran? Pues el peruano costumbra muchísimo de invitarte a comer. Yo en todo este tiempo siento que es una forma de expresar tal vez su cariño, su amor o el afecto que sienta hacia ti. Y es que de hecho muchísimas de las familias peruanas acostumbran a agasajar a la persona que está de cumpleaños, le hacen su plato favorito o lo invitan a comer al restaurante. Si eres un compañero de trabajo, te invitan a comer a un restaurante o la comida que te guste. En Venezuela tal vez la forma de expresarte tu cariño es más dándote regalos. Y la verdad, para mí al principio yo decía, oye, el día de mi cumpleaños era el día en el que más comía porque la mayoría de las personas me invitaban a comer. Así que el peruano costumbra muchísimo a comer bastante el día de su cumpleaños. Y es que, ¿cómo no? Si cuentan con una excelente gastronomía. Otra de las cosas que se ve muchísimo cuando una persona está de cumpleaños aquí en Perú es que si vas a un restaurante, número uno, te cantan cumpleaños. Claro, tienes que mostrar tu carnet de identificación, DNI, carnet de extranjería. Y luego que muestras tu carnet, tu identificación, pues ellos te cantan cumpleaños y te pueden dar o una bebida o un postre de cortesía. Otra de las cosas que he podido notar cuando he ido a celebraciones de cumpleañeros peruanos es que alquilan barra de licores. Ejemplo, acá se ve muchísimo o por lo menos a los sitios donde yo he ido o a los cumpleaños donde yo he ido acostumbran a contratar a empresas que te hacen todo lo que es el tema de servicio de licor. Evidentemente, seguro ese tipo de empresas te ofrecen paquetes pero así ellos como que se desligan totalmente de tener que estar sirviéndole licor a los invitados y pues disfrutan un poco más de la fiesta. Así que eso me parece súper cool. Si le dijéramos en jergas o contexto venezolano dijéramos como que el peruano le gusta botar la casa por la ventana. O sea, si va a ser una fiesta a todo dar pues ellos hacen su fiesta como de lugar de la mejor manera. Acá tú puedes presenciar sitios, casas que tal vez no cuentan con espacios tan grandes pero ellos se reinventan y hacen sus decoraciones con toldos utilizan muchísimo lo que son las telas para decorar, globos y de verdad que quedan espectaculares. Claro, también hay empresas que se encargan de hacer ese tipo de decoraciones. Tú a veces vas por ciertos sitios en la calle porque tal vez las casas no tienen suficiente espacio y te puedes encontrar este tipo de cosas. Así que pudiéramos decir que los peruanos hacen sus celebraciones a todo dar. En Venezuela pues también hay gente que hace sus celebraciones a todo dar pero no se acostumbra tanto montar quesitoldos con telas y todo ese espectáculo que hacen acá normalmente lo que hacen es hacer sus grandes decoraciones con globos o sea, es como otro estilo diferente tal vez por eso yo me afianzo más en ese tema de que los peruanos lo celebran como a todo dar en ese sentido. De hecho, de hecho, pudiera decir que hasta contratan orquestas y animaciones o sea, si es una fiesta infantil usted va a ver el muñequito de el motivo de la fiesta va a ver a la anfitriona animando la fiesta y va a ver todo lo que es el tema de la música cuando es una fiesta de adultos pues hasta puedes observar que hay orquestas para que la gente baile y se disfrute su fiesta a todo dar. Otra de las cosas de las que me he dado cuenta es que dependiendo de la zona de que seas de Perú pues hacen como una celebración al cumpleañero ejemplo, una vez yo estaba en Cieneguilla y había un señor que estaba cumpliendo años creo que era de Huancayo o algo así y su celebración era que toda la familia estaba hospedado en el hotel ellos salieron como hacia un área libre que había en el hotel y la forma de homenajear al cumpleañero era con fuegos artificiales e hicieron como un show entonces de verdad que eso a mí de cierto modo me pareció sorprendente porque nunca había visto algo así como celebraban los cumpleaños de esa manera otra de las cosas que debo resaltar muchísimo y es que en lo que son fiestas, discotecas, cumpleaños o sea, los peruanos de por sí ellos celebran muchísimo su cultura las canciones típicas del país y de hecho hasta de la zona que seas pueden, o sea, si ponen en la fiesta una canción de la amazona danzas amazónicas pues vas a ver a la gente bailando danzas amazónicas si ponen la marinera la gente va a empezar a bailar marinera o sea, cualquier música que sea típica del Perú ellos la bailan y la disfrutan muchísimo en Venezuela pues creo que a nosotros nos falta muchísimo eso lo hemos ido aprendiendo o siento que lo hemos ido aprendiendo desde el momento que salimos porque en Venezuela si te ponían en una discoteca en una fiesta un alma llanera un joropo era sinónimo de que te estaban corriendo a diferencia que aquí en Perú no funciona así ellos aman demasiado su cultura que de hecho pueden estar en una discoteca y ellos están bailando sus bailes típicos de Perú y bueno amigos si han llegado hasta esta parte del vídeo por favor no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita compartir este vídeo y sobre todo comentar qué te pareció si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto para que debatamos un poco muchísimas gracias a todas las personas que forman parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo un besito y nos vemos en un próximo vídeo bye